Conversamos con el presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones de Pérez Celedón sobre las expectativas que se tienen para 2021 en torno a estas organizaciones. En esta parte del país, uno de los aspectos que preocupan son los ingresos para estas asociaciones. En primer lugar, indicar que el ministro de Hacienda depositó a las asociaciones de desarrollo el pasado diciembre el monto de 445 mil colones y dicho monto no alcanza para sufragar gastos de las comunidades como son el pago de agua, luz y gastos de mantenimiento del mismo salón comunal. Si bien es cierto, dicho monto cumple lo que dice la ley, el artículo 19 de la ley 3859, no nos alcanza. Y es que las asociaciones de desarrollo integral están atentas al cumplimiento de los depósitos por parte del Ministerio de Hacienda para este 2021. También es importante mencionar, el señor ministro de Hacienda envió una nota en donde se comprometía a depositar mensualmente 750 millones de colones para no hacer un solo depósito a fin de año de 9 mil millones aproximadamente. Ese monto será depositado en las arcas de Dinadeco, que mismo Dinadeco se encargará de distribuir dicho monto a las asociaciones de desarrollo entre octubre y noviembre del 2021 para así cumplir lo que dice la ley. La situación que se vive en torno a las asociaciones propicia que dentro de los planes haya una marcha pacífica en los próximos meses. Sin embargo, CONADECO está organizando para el próximo 7 de abril una marcha pacífica en San José, en donde se protestará y se tratará de que la misma ley sea cumplida por parte del gobierno, por parte de los diputados, que se nos dé el 2% correspondiente que nos corresponde. Pérez Celedón durante este año también será sede de un importante encuentro comunal. También es importante indicar que el próximo 10 de abril en el sector de Pérez Celedón se estará organizando el foro regional para cumplir y establecer lo indicado de la ley sobre el Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad. Dicho foro se efectúa acá cuatro años. Este foro este año lo correspondió a Pérez Celedón, mismas que participan todos los cantones del sur, los seis cantones que pertenemos a la región del sur. Las asociaciones de desarrollo integral juegan un papel muy importante en las comunidades. Las asociaciones de desarrollo integral juegan un papel muy importante en las comunidades. Las asociaciones de desarrollo integral juegan un papel muy importante en las comunidades. Las asociaciones de desarrollo integral juegan un papel muy importante en las comunidades. Las asociaciones de desarrollo integral juegan un papel muy importante en las comunidades. Gracias.